En medio de la naturaleza en las afueras de la ciudad de Los Ángeles, fue donde el cantante Ezequiel Peña nos abrió su corazón y nos confesó que la pérdida de su padre le ha dejado una cicatriz difícil de sanar. Cuando llegan fechas como estas del Día del Padre, ¿cómo te sientes no tener a ese hombre que te guió por la vida y te hizo el hombre que eres hoy? Ya me tocaste, me tocaste el corazón. Acaba de cumplir su segundo aniversario luctuoso. El primer año de su partida, María, cuando estuvimos en Pico Rivera, cuando me pidieron la del Señor de las Canas, cuando la estaba cantando a media canción, me quebré. ¿Quién va a ayudar? No aguanté, la estaba cantando y se me quebró la voz, empecé, me agaché, empecé a llorar y todo el público, todo el Pico Rivera, la siguió cantando. ¿Qué es lo que extrañas de tu señor padre? Pues sobre todo eso, no tenerlo. Llegar a la casa donde lo teníamos ahí con mis hermanas en Pico Rivera, llegar y no verlo, ver su silloncito, ver su ropa, su cama y ya no tenerlo. Pues eso es lo que más extraño, ¿no? Oírle su risa. Esas heridas nunca cicatrizan. Te enseñas a vivir con ellas, pero nunca cierran. Y la verdad, pues sí extraño mucho a mi padre. Eres un hombre educado, eres un hombre trabajador. ¿Y esas enseñanzas, Ezequiel, son parte de tu padre? Efectivamente, María. Esa fue la educación que me dejó y nos dejó mi padre. Soy el menor de 12 hermanos. Y eso es lo que nos inculcó mucho, el respeto, nos enseñó a trabajar, pero sobre todo eso. Y hoy, como padre Cheque, asegura tener una enorme responsabilidad de criar con valores a sus hijos como lo hiciera su padre. Es lo mismo que le digo yo a mis hijos. Acuérdense, es uno de los lemas. La madre de todas las virtudes sea la humildad. Y siempre le digo a mi hijo, con humildad siempre vas a encontrar una puerta abierta. Con prepotencia no se llega a ningún lado. Y eso es lo que trato de inculcarle, lo que los he inculcado a mis hijos y es lo que veo que mi hijo les está inculcando a sus hijos ya. Este elegante charro siempre tuvo el hambre de salir adelante para poder ayudar a sus padres, 12 hermanos y ahora a sus propios hijos. ¿Qué tipo de carencias había en la niñez, en la juventud de Ezequiel? Sí, jovencito. Y fui el primer hombre, soy el menor de 12 hermanos y fui el primero de los hombres que se salió de la casa. Fui la oveja negra, como decían. Pero no, yo lo que pretendía venirme a trabajar para ayudarle a mis padres, porque hubo muchas carencias. ¿Qué tipo de carencias había en la niñez, en la juventud de Ezequiel? Fíjate María, buenas preguntas como siempre. Me estás dando en el clavo, como decimos. Yo recuerdo una vez a mi madrecita en paz descanse, que tres días consecutivos, y esto lo digo con muchísimo respeto. Recuerdo que desayunábamos frijoles, se comían frijoles, a cenar frijoles. Al día siguiente, desayunar frijoles, comer frijoles, cenar frijoles. Al tercer día me acuerdo que renegué y le dije a mi madre, puros frijoles madre, puros frijoles. Decía, mira hijo, dale gracias a Dios que aunque sea frijoles, pero estamos comiendo. Y nunca se me va a olvidar eso María. Aunque su mundo ha cambiado, este ejemplo de vida ha inspirado su papel como padre de dos hijos. Eso sí, asegura que es bien exigente, pero también comprensivo y amoroso, especialmente con quien le va siguiendo sus pasos, Ezequiel Junior. Tú como hijo, ¿qué le has aprendido a tu señor padre? Todo, todo, la manera de montar, principalmente la manera de hacer. ¿Qué puedo decir yo de mi papá? Pero es un hombre muy humilde, respetuoso y caballero al mal no poder. Gracias hijo. Y un charrazo. Y un charrazo, eh. Se ve que es mi hijo. Y un charrazo. Y un charrazo. Y un charrazo. Y un charrazo. Gracias por ver el video.